¿Qué pasa, Gabo? ¡Ándate, Gabriel! Exactamente, repe, vamos en camino hacia Quilicura, producto de un, dos, tres ya allanamientos que se están dando de manera simultánea. Dos en Quilicura y uno en la comuna de San Antonio, en la región de Valparaíso. Todo esto por la investigación que está llevando adelante carabineros por este homicidio cuádruple que se dio la madrugada del domingo, que terminaron falleciendo cuatro menores de edad en la comuna de Quilicura, repe. Tremendo, vamos a estar pendientes entonces a lo que nos vaya a contar tú cuando llegues al lugar. Obviamente que estamos pendientes de allanamientos que buscan esclarecer los autores, digamos, detener a los autores de este homicidio de cuatro adolescentes. Uno muy chiquitito, 13 años, un niño prácticamente, que estaban afuera de su casa en la madrugada del domingo y que fueron acribillados por desconocidos en Quilicura. Los allanamientos también son en San Antonio. Sí, son distintos allanamientos que se están realizando de forma simultánea. Estas son partes de las imágenes muy recientes. Y por supuesto, parte de lo que uno busca es saber quiénes están detrás de esta masacre que se generó en Quilicura, en donde cuatro personas perdieron la vida. Hablamos de niños de 13 años, adolescentes también, y algunos también que quedaron en una situación muy grave. Hay antecedentes, además, Gabriel, que tienen que ver con lo que se escuchó previo al ataque. Y probablemente eso también indica el ensañamiento con el que iban para perpetrar este crimen. Cuando escuchan, lo voy a matar para que no hable. Y probablemente ese relato sea clave para identificar a quiénes le dieron muerte a estas cuatro personas. Y por supuesto, también cuál era el motivo que había detrás. Y esa es la persona que está siendo intensamente buscada, PRI. La persona que cometió este tremendo delito en la comuna de Quilicura. Lo cierto es que no solamente se está dando este allanamiento acá en Quilicura, sino que también en San Antonio. O sea, esto quiere decir incluso un nivel de coordinación entre estos delincuentes para incluso trasladar a uno de ellos, que pueda ser esta misma persona que está buscando carabineros, hasta otra región, pasando desapercibido su escape de una región a otra PRI. Ese es el tema. Por lo mismo, se está haciendo esto rápidamente. Parte de las diligencias que se están realizando tienen que ver con la respuesta que se da a las entrevistas que se realizaron a personas que pudieron entregar antecedentes y que escucharon lo que ocurrió esa noche. Pero también, además de esos testigos, reconocimiento fotográfico. El análisis de las filmaciones de circuitos cerrados de televisión. Y así se logró la individualización de una persona que sería uno de los autores, porque en principio, Gabriel, no se sabía si eran dos personas o cuatro personas las que iban al interior de este vehículo. Por lo tanto, también es bien importante saber cuántas personas estaban involucradas en esta masacre. Exacto, porque en un principio solamente sabíamos de este vehículo en movimiento que efectúa esta ráfaga de disparos contra estos cuatro menores que terminan falleciendo. Por lo tanto, es clave, primero, encontrar a quienes percutaron estos disparos, pero también a quienes lo están ayudando, a quienes lo están encubriendo para moverse rápidamente entre la región metropolitana e incluso la región de Valparaíso. O sea, una red, un entramado delictual que termina precisamente el pasado domingo con el fallecimiento, con este aquibrillamiento de estos cuatro menores de edad que sigue siendo buscado el autor por parte de la policía. Sí, y es importante recapitular lo que nosotros estamos mencionando ahora en una noticia de último minuto, con imágenes además de estos allanamientos. Son tres inmuebles, tal como nos relata Gabriel Alegría, en donde además se consigue entonces esta orden de detención, y entrada, registro e incautación a estos tres inmuebles son dos en Quilicura y uno en San Antonio. Y esto se está realizando con apoyo del GOPE, COP, OS7, CED y La Bocar. Claro, y esto lo ha informado y también ha dado más información, o por lo menos ha informado que de eso se trata, el fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidio de Daniel Contrera, a propósito de encontrar a estos sujetos que fueron de manera, recordemos, muy, muy organizados. La imagen superior izquierda de la pantalla, usted está viendo el vehículo que momentos después fue incendiado para ocultar todo tipo de evidencia biológica, por ejemplo, que puede quedar como rastro al interior de un vehículo, y posteriormente se dieron a la fuga. No sabemos también en qué medio, pero evidentemente estaba todo muy planificado. Rodrigo Pérez ayer nos contaba que para ir a ese lugar a intervenirlo hay que conocerlo. No es fácil ubicarse por la cantidad de pasajes, por la cantidad de calles pequeñas, por lo intrincado que es el territorio ahí, por lo menos en términos de las calles, para poder maniobrar el auto como lo hicieron estos antisociales, o estos, digamos, criminales que llegaron y acribillaron a cuatro menores de edad. Ahora, ¿se sabe si es que hay alguna persona detenida por el momento, Gabriel? Hasta ahora no se maneja información respecto a posibles detenciones, REPE, pero, claro, hay muchas situaciones que se tienen que ir revisando. Por ejemplo, no solamente encontrar a la persona, sino que también encontrar incluso el arma utilizada, porque incluso, REPE, el propio fiscal ECO señalaba también que era muy difícil hasta determinar la cantidad de disparos que se realizaron ese día. O sea, esto es totalmente dramático, una ráfaga de disparos que termina con dos a cuatro sujetos, tampoco sabemos la cantidad, escapando, y hoy día nos enteramos de un allanamiento en otra región adicional a la región metropolitana. Sí, ya sabemos cómo actúan, por lo mismo son medidas de seguridad, incluso para quienes han resultado víctimas de este ataque. Hay dos que están en estado grave y que están hospitalizados, Gabriel. Entiendo que están con una custodia policial precisamente para resguardarlos, porque su testimonio va a ser clave también para saber qué fue lo que ocurrió esa noche. ¿Tú tienes antecedentes de la condición en la que se encuentran, considerando que en principio eran tres personas que fallecieron y producto de las heridas también se sumó un cuarto? Exacto, sí, ese es el punto. Primero sabíamos de tres que habían fallecido en el mismo lugar, luego otro que tuvo que ser desconectado, y ahora sabemos de estos dos menores que siguen graves, uno es menor de edad de 16 y otro de 33 años, y tal como tú dices, Priscila, están con resguardo policial, porque su relato, su testimonio va a ser clave, va a ser fundamental para también perseguir a las personas que percutaron estos disparos en Quilicura. Bueno, esto evidentemente ayer, usted comprenderá, generó la reacción de toda la autoridad, ha generado un debate respecto de los problemas que tenemos, porque están muriendo niños, adolescentes también, en hechos de este tipo, que son básicamente ajustes de cuenta. El propio subsecretario del Interior hablaba ayer de rencillas de dos bandas por el territorio, digamos, y que habría encontrado eventualmente a estos menores entre medio de esta disputa. Se hablaba de un error, hay hipótesis que se está manejando, que van en esa línea. Lo concreto es que ayer hubo comités de alto nivel, en términos de las autoridades policiales, para acelerar este proceso, digamos, la necesidad urgente de encontrar a los responsables que son capaces de acribillar a menores de edad de esta manera, digamos. Y eso tiene que ver también con la agilización de las autorizaciones, incluso la autorización de este mismo allanamiento, Gabriel, porque resulta que es necesario también dar un golpe de timón en ese sentido y ver con hechos también concretos que se está haciendo algo, que se está yendo detrás de estos delincuentes, de estos criminales. Exacto, porque estas cuatro muertes no son aisladas, no son las únicas que hemos tenido en la región metropolitana o en el país. En los últimos días, desde el sábado, han ido aumentando la cantidad de homicidios que se han formalizado finalmente en todo nuestro país y por tanto hay mucha preocupación por eso. Incluso hasta la UNICEF está hoy día señalándole al gobierno que es necesario poner fin a este tipo de situaciones que estamos viendo, situaciones dramáticas, donde incluso menores de edad están involucrados. Sí, bueno, también ha habido declaraciones de la Defensoría de la Niñez junto con anunciar querellas contra quienes resultan responsables de todo esto, la Defensoría de la Niñez se hace parte. Esto ha generado mucha repercusión, hay un amplio debate también en los medios de comunicación respecto a la situación de los menores de edad en casos de, no solamente en la comisión y participación en delitos, sino que aquellos que han quedado en medio de la palacera, no es el primer caso, muertes muy, muy violentas, digamos, que afectan a adolescentes y a niños y eso sin duda que tiene que ser una preocupación nacional y de urgencia. Por ende, estas diligencias, uno entiende, obedecen a eso. Dos domicilios allanados en Quilicura, uno en San Antonio, para que sean allanados porque ya la flagrancia terminó. Evidentemente tiene que haber, no solamente robustos antecedentes en la investigación, por parte de la Fiscalía que solicita, de Carabinero y la Fiscalía que solicita a un juez la posibilidad de llenar estos domicilios. Así que uno tiende a suponer que hay bastante evidencia de quienes podrían estar detrás de estos asesinatos. Por eso es importante saber en qué terminan los allanamientos, Gabo. Yo sé que esta información es muy reciente, pero saber si hasta esta hora hay algún detenido. Eso es clave, Pri. Y no se van a detener los allanamientos, según información preliminar que nosotros estamos manejando. Podría haber más. Es que estos allanamientos van a continuar durante toda la jornada e incluso podrían aumentarse no solamente en el sector donde fue estos disparos, sino que aumentarlo a gran parte de Quilicura, donde también entendemos que se están haciendo algunos controles preventivos, al igual que en San Antonio. Se está buscando exhaustivamente, no solamente en los domicilios, sino que también en las calles de la región metropolitana y la región de Valparaíso. Sí, aparte de la hipótesis que se manejaba y por los pocos antecedentes además que se tenían de este crimen, es que los sujetos conocían muy bien el sector, tal como lo estaba relatando Repe, pero además porque era muy difícil escapar de ahí. Las calles son chicas, no era llegar y meterse a algún pasaje porque además algunos eran pasajes cerrados. Pero ellos al llegar a ese lugar se dieron al menos tres vueltas. Entonces cuando ya identifican a sus víctimas y les disparan contra ellos, incluyendo a estos menores que lamentablemente también terminan perdiendo la vida, es bien llamativo porque una de las hipótesis era que ellos se habrían equivocado, los habrían matado por error. Y es ahí cuando se enciende además otra alerta, Gabo, que tiene que ver con las personas que no están involucradas, o en este caso no estarían involucradas en ningún tipo de delito, y que lamentablemente también son víctimas de los delincuentes. Entonces es más peligrosa la situación todavía porque le puede pasar, esto le puede tocar a cualquiera. Esto es tan cercano, Pri, que a cualquiera le puede pasar tal como a nosotros, incluso en Los Valledores en su minuto. A ese nivel estamos llegando, que en cualquier minuto puede pasar cualquier persona armada en nuestro país y percutar distintos disparos y salir herida cualquier persona que no tenga relación. Independiente que alguien esté involucrado en algún otro tipo de delito, ya es grave que alguien esté armado. Imagínate un inocente, una persona que va pasando por la calle y se encuentra con una situación como esta. Según los propios relatos, estos jóvenes estaban en la calle efectivamente, pero compartiendo entre ellos y termina pasando esta situación. Por lo tanto, ya es grave, es complejo y deberían estar analizando fuertemente la situación. Sí, es un crimen que fue muy planeado, sobre todo porque, mira, si se hayan equivocado o no, utilizaron un vehículo que después lo quemaron. Además, si están allanando en San Antonio, es porque probablemente aquí nosotros estamos hablando también del sicariato. Hace años, cinco años atrás, nos espantábamos cuando escuchábamos esa palabra. Porque resulta que ahora tienen un objetivo claro y van a matar, van a ejecutar a las personas. Es tremendo. No, es tremendo. Las otras dos personas heridas, bueno, están internadas con un diagnóstico, un pronóstico bastante grave, digamos. De 33 y 16 años. Claro, de 16 años, imagínate. Ocho balazos tiene cada uno, doctor. Ocho balazos. Me imagino que ese es un desafío médico para cualquier, o sea, tremendo. Es complejo porque los órganos que se afectan pueden ser múltiples y dependiendo de la región donde se ha recibido el impacto, va generando una lesión transfixiante con una transmisión de energía. En algunos órganos sólidos, como el hígado o el vaso, ocurre un fenómeno que se conoce como de cavitación. O sea, necrosa toda una parte del tejido y genera como una verdadera cavidad. Y en otras partes, como en la zona del abdomen central, donde hay intestino, puede lesionar un solo disparo, puede lesionar múltiples segmentos. Y entrar a ese abdomen en medio de la sangre, los contenidos intestinales, etcétera, resulta más complejo para el equipo quirúrgico y el manejo posterior en cuidados intensivos también es complejo. La pérdida de sangre, doctor, porque por mucho que, por ejemplo, de repente, no sé, los disparos lleguen en algunos de ellos, varios de ellos por las extremidades, igual la pérdida de sangre puede ser fatal. Ocho disparos, en realidad, basta con un disparo para que una persona pueda perder la vida. Imagínense, ocho. O sea, es tremendo. Ahora, si pensamos en un solo disparo, a veces entra por una zona, se desvía al alcanzar, por ejemplo, un hueso, lo fractura y termina saliendo por el tórax. O sea, las desviaciones de los proyectiles dentro del cuerpo son importantes y van dejando heridas en todo su trayecto. Esto es muy diferente a cómo se ve en las películas. Ustedes han visto en su casa, en la televisión, que muestran que va el... quien atiende, el médico, saca el plomo, saca la bala y lo tira fuera y con eso está solucionado. No, no, la verdad es que eso no es así. El daño que hace por dentro, lo importante, un impacto en una pierna puede fácilmente perder un litro y medio de sangre solamente en una herida, en una pierna, ocho disparos. Tremendo. Imagínense el lugar donde haya llegado el riesgo para la vida importante. Ojalá es que haya sido en sitios no vitales, pero con tanto número las probabilidades de que aquello sea así son mucho menores. Desde el punto de vista delictual, Dios quiera que se recuperen esas dos personas, pero estamos hablando de una... No sé que la palabra masacre cabe perfecto, porque en verdad... De una frialdad. Increíble. No ha sido posible incluso calcular la cantidad de disparos que se realizaron. Sí. Todavía eso está como... No hay un número, se habla de 40, se habla... Pero la verdad es que no hay mucha claridad respecto a la cantidad. Por lo que recibieron las personas... Es que hay un ensañamiento. Por los proyectiles que rebotaron en las murallas, por las vainillas que se encontraron, por las que no... Ahora, y si uno piensa en este tipo de armamento, porque hay armamentos que se... Armas que se desarrollaron para la cacería, cacería de palomomas, de conejos, en fin. Pero este tipo de armas han sido desarrolladas automáticas para guerra. Entonces, disparar con armamento de guerra a personas desarmadas y jóvenes en una calle que no están parapetados detrás de nada, no tienen protección. Es un acto cobarde. Es cobarde, es ruin. Sí. Sí. Es tremendo. Es que es tremendo. Por eso es tan importante saber quiénes están detrás de esto. Cuando tú nos dices, Gabriel, que esto está recién partiendo. Hablamos de los dos allanamientos que se realizaron simultáneamente en Quilicura y también en una vivienda en San Antonio. Pero esto va a continuar durante la jornada. Sí. La información que nosotros manejamos hasta ahora, Pri, es que precisamente desde esta comisaría van a empezar más movimientos, no solamente de los dos domicilios allanados acá en Quilicura y el tercero en San Antonio, sino que esto se va a aumentar. De hecho, cuando veníamos en camino, vimos varias patrullas moviéndose por las calles de Quilicura y que evidentemente muestran un poco el trajín, el movimiento que está teniendo Carabineros a esta hora de la mañana en estos distintos allanamientos aquí en la comuna de Quilicura. Sí. Solo como antecedente para mantenernos muy atentos a los resultados de estos allanamientos, entiendo que ya tienen una persona identificada, hay un nombre y un apellido también para ir detrás de uno de los sujetos. Entendemos que no actuó solo, por lo tanto es importante saber quiénes más iban al interior de este vehículo. Una situación muy planificada, sabían dónde estaban, sabían cómo escapar del lugar. Quien se baja además, iba con un chaleco antibalas y además después queman el vehículo. Entonces, cualquier antecedente, por supuesto, Gabo, vamos a retomar el contacto para que nos entreguen una noticia en pleno desarrollo. Porque la verdad es que tenemos muchas ganas que los responsables enfrenten a la justicia como corresponde, porque son cuatro días y hay dos que están en vilo, están recuperándose y obviamente eso no puede quedar indiferente. Por eso la tremenda reacción que vimos ayer por parte de todo el país, el gobierno en particular, la policía y ahora lo que estamos viendo acá. Gracias, Gabo. Cualquier cosa usted nos avisa nomás, nos toca la puerta y nos comunicamos de inmediato.